Como parte del proyecto Guayaquil Ecológico, se inauguró un nuevo sector en el Parque Samanes para deleite de la comunidad. El área de senderos cuenta con espacios para deportes extremos y otras actividades recreativas. La obra fue inaugurada por el presidente Rafael Correa. El espacio contará en noviembre con una concha acústica para presentaciones artísticas.